Bienvenido a tu canal, aquí te informaste, el canal que siempre te mantiene al tanto de lo que pasa en República Dominicana. Siguen creciendo los feminicidios en República Dominicana. Hombre mata a su pareja en Boca Chica y es detenido cuando perseguía la amiga de la hoyosiza. Un hombre mató acuchillada a su pareja sentimental dentro de una vivienda en Boca Chica. E intentó ultimar a la amiga cuando acudió a auxiliarla y fue detenido durante la persecución a la mujer. El acusado del feminicidio fue identificado como Henry Arias Calcaño, de 47 años, y su pareja sentimental asesinada, Sonia Gómez Paulino, de 44 años. Esto ha causado gran consternación entre los vecinos y familiares. Según parte policial, Arias Calcaño fue detenido minutos después de causar la muerte a Gómez Paulino. La mujer que Calcaño persiguió aún no ha sido identificada por la policía, instituto que explicó que ante una llamada vía celular, ésta había acudido a la residencia para asistir a la fallecida. La muerte de Sonia Gómez se produjo en la vivienda ubicada en la calle Respaldo. En poder del detenido se ocupó un cuchillo de unas 13 pulgadas de largo, el cual utilizó para infringir las heridas mortales a Gómez Paulino. Ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal, aquí te informaste.